ahí vamos, cuatro por ahí, cuatro por aquí esta pared se está poniendo está sacado dos dos más por aquí dos más tres aquí este está empoderando, está con cuatro esta pared un pichón por la rejilla uno opuesto dos más por acá tres más por acá ahí hay dos más tres tres pendientes anillar empoderando empoderando una pareja echada empoderando están sacados dos más aún no han hecho nada esta pareja aquí tenemos cuatro más por acá dos más por acá tres más empoderando por acá tres por acá dos empoderando se me ha ido de vicio esta está poniendo esta está poniendo empoderando se ha sacado cuatro una 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 Gracias por ver el video.